Música Con una trayectoria artística reconocida, quien es candidata del PRD y ha decidido declinar a favor de nuestra candidatura y hoy se suma. Un aplauso para Casmín López, mejor conocida como Tina Cuyú, y bien acompañada de Eduardo Sobrino Sierra, quien también se suma, quien ha sido dirigente del PRD y hoy se suma a la campaña de Claudia Sheyman y su servidor Huacho Díaz-Mena. Muchas gracias. Gracias.